Hola, bienvenidos a un tutorial más de Celery Girl Fashion. En el día de hoy vamos a confeccionar los patrones de este bonito conjunto que está compuesto por una falda y por un topecito. Es un topecito muy de verano, con la espalda prácticamente afuera, que no llega al talle, y una faldita muy holgadita a la cintura, con unos bolsillos que resaltan. Vamos a utilizar las medidas de la tabla para una niña de 3 años. Primeramente vamos a hacer los básicos y después vamos a transformarlos. En un próximo tutorial vamos a explicarles cómo hemos cortado, cómo vamos a ir cosiendo paso a paso. O sea que hoy vamos a limitarnos a los patrones que en realidad son bien sencillos. Para confeccionar este topecito, como ya les dije, vamos a trabajar primero en el tope. Vamos a hacer el básico y posteriormente lo transformamos. Vamos a hacer como siempre nuestra línea básica, escuadrando aquí bien las reglitas para que todas las medidas nos queden bien. Acá, en esta primera línea vamos a colocar aquí la mitad del ancho de hombro, que es 12 centímetros. Recuerden, estamos trabajando con las medidas para una niña de 3 años. Si ustedes están trabajando con otras medidas, pues van dándole pausa al video. Si no saben mucho de patronaje, van colocando sus medidas. En mi caso aquí es 12. Ahora vamos a colocar el talle de la espalda, que es 26 centímetros. Aquí. Ahora, en esta medida de aquí del talle de espalda, vamos a colocar la cuarta parte del contorno de la cintura. Aquí, fíjense. A nivel del talle, que es 13.75, casi 14. Sería aquí. Ahora vamos a escuadrar a este nivel. Aquí así, y vamos a unir los puntos hasta aquí, fíjense. Vamos a oscurecer más para que puedan ver bien. Aquí. Aquí donde colocamos la mitad del ancho de hombro, vamos a colocar la caída de hombro. Para una niña de 3 años siempre es de un centímetro. Ahora, a partir de este puntico, que es la caída de hombro, buscando la línea básica, vamos a colocar el largo del hombro, que es 7.5. Sería aquí. Fíjense. Ahora vamos a colocar en este nivel el escotico trasero, 2 centímetros hacia abajo. Y hacemos nuestra línea aquí, semicurva, para el escote de la espalda. Ahora, vamos a buscar la mitad entre la caída de hombro y el talle. Colocamos aquí nuestro centímetro. Doblamos. Y aunque es una puentecita fácil de sacar, así es mucho más cómodo y mejor. A este nivel, entre la mitad de la caída de hombro y el talle, nosotros vamos a colocar aquí la cuarta parte del contorno del busto, que es 15.25. Casi 15.5. Exactamente ahí. Escuadramos acá adelante con la regla. Y hacemos nuestra línea. Ahora, ¿dónde colocamos el ancho de espalda? Fíjense que el hombro es acá arriba, que es entre un huesito y otro del hombro, que lo preguntan mucho. Pero el de la espalda es una medida que va aproximadamente aquí a la mitad, entre la caída de hombro. Y aquí es donde colocamos el contorno del busto. Venimos aquí, fíjense. Colocamos nuestros centímetros y ponemos la medida. Fíjense, ¿dónde iría la espalda? Es aquí. Ahora colocamos la mitad del ancho de espalda, que es 11.5. Que es lo mismo, 11.5, acá. Y aquí tenemos la mitad del ancho de espalda. Ahora vamos a unir todos estos puntos. Aquí, caída de hombro, mitad de ancho de espalda y cuarta parte del contorno del busto. Con la reglita venimos, si no tienen regla lo hacen a mano alzada, con cuidado para que les quede bien. Aquí, fíjense. Y ahora unimos acá este punto, que ya nos daría la altura del costado, con el talle. Esta línea de aquí es el costado. Que en este caso, de este sistema de patronaje, nosotros no tenemos que medirle a la niña el costado. Cuando ya colocamos todas estas medidas, pues nos da perfectamente bien aquí el costado sin tenerlo que medir. Y aquí nosotros tenemos la espalda. A partir de la espalda, es que nosotros hacemos el delantero. Siempre aquí, para hacer el delantero, bajamos un centímetro en esta parte externa del hombro. Solo aquí, en la parte externa. Y lo unimos acá, a este puntico de acá arriba. Aquí no tenemos que bajarle. Y me preguntan mucho, ¿por qué bajamos? Bajamos, bajamos para que este topecito no se le vaya para atrás. Para que quede más bonito. Para que aquí, acortar la parte delantera. La parte delantera de la bocamanga siempre es un poquito más pequeña. Para que no se vea la parte de adentro. Para que no se haga aquí una bolsita. Entonces, ahora vamos a colocar aquí, la mitad del ancho de pecho. Donde colocamos la mitad del ancho de espalda en el trasero. Nosotros colocamos aquí la mitad del ancho de pecho. Que es 11 centímetros. Acá. Entonces, ahora unimos este nuevo punto del hombro. Mitad de ancho de pecho. Y aquí sí respetamos este punto. Aquí mismo. Con una línea curva. Venimos acá. Y ya tenemos la bocamanga delantera. Ahora, para nosotros buscar el escotico. Colocamos esta medida que tenemos aquí. Fíjense. Desde aquí, desde el ángulo interno del hombro. Hasta acá afuera. Esa medida corresponde a la sexta parte del contorno del cuello. Que en la tabla ya viene. De aquí a acá. Que es 4.6. Hacia abajo. 4.6. Y se le agrega 1 o 2 centímetros. Vamos a agregarle aquí los 2 centímetros. Fíjense. Acá. Esta medida de aquí. Más 1 o 2 centímetros. Aquí. Yo les diría que le pongan 2 centímetros. Porque a los niños les molesta mucho acá. Cualquier roce del escotico, del cuellito. Pues les molesta mucho. Y aquí nosotros tenemos tanto la parte delantera como la parte trasera. Vamos entonces a cortar por esta línea de adentro. Fíjense que es nuestra parte delantera. Aquí. Aquí. Acá. Venimos por dentro. Y estoy cortándole. Porque me dicen mucho que no entienden cuando corto. Que voy muy rápido. Que a veces no pongo el corte del patrón. Pues aquí tienen. Y es precisamente por eso. Porque estamos haciendo los patronajes en un tutorial. Y la costura en otro. Para que aprendan. Para que vayan paso a paso. Y que puedan entender bien. Y aquí yo tengo la parte delantera. Este topecito. Como ustedes pudieron ver al inicio del video. Es muy sencillo. Es bien escotado. Muy de verano. Como ya les dije. Y la parte trasera. No necesitamos hacerle un patrón. Solo vamos a necesitar aquí. La medida del costado. Y no necesitamos trabajar con el patrón. Ya vamos entonces a ver. Como vamos a hacer aquí. Con esta parte delantera. Con esta parte delantera. Nosotros venimos aquí. Fíjense. Y vamos a entrarle 3 centímetros. Para cualquier talla. Aquí. Donde colocamos la mitad del ancho de pecho. Entramos aquí 3 centímetros. De aquí para acá. Y lo unimos acá con esta boca manga. Pero antes de unirlo. Vamos a bajar aquí. 1 centímetro y medio. Para cualquier edad también. 1 centímetro y medio. Ya ven. Aquí bajamos 1 centímetro y medio. Y aquí entramos 3. Para cualquier edad. Venimos y unimos. Y esta sería nuestra boca manga. Y aquí tenemos. Y esta sería la parte de arriba. A este mismo nivel. Vamos a dejar la parte de arriba. Fíjense. Aquí. Ahora aquí. A nivel del talle. No llega al talle. Es un poquitico más arriba. Para cualquier talla. Vamos a subir 2 centímetros. Si es una niña de más de 6 años. Pueden subir 3 centímetros. Entonces. Aquí. Repito. Aquí a nivel del talle. Este topecito no llega hasta abajo. De 1 a 5 años. Subimos 2 centímetros. Para hacerlo un poquito más corto. Y a partir de 6 años. Podemos subir aquí 3 centímetros. Ya esto sería todo lo que necesitamos. Para la parte delantera. Aquí. Y aquí. Acá. Fíjense. Aquí ya tenemos. Fíjense. Ahora. Nosotros tenemos que sacar. Lo que sería. La parte trasera. Para hacer la parte trasera. Es muy sencilla. Vamos a hacer. Una tira de este ancho. Fíjense. Es una tira ancha. Que anuda atrás. Es de 9 centímetros. Este costado. Me mide. 9 centímetros. Exactamente. Yo vendría aquí. Vamos a medir. 9 centímetros. Acá. Fíjense. Y. El largo de esta tira. Pues. No. Sería. La mitad. Del contorno. De cintura. Es. En mi caso. 27.5. No tiene que ser exactamente. 27.5. Puede ser. 27. 28. Está bien. Vamos a darle los 27.5. Fíjense. Vamos a escuadrar aquí. Vamos a bajarle. Vamos a hacer este rectángulo. y vamos a repetir. Esta sería la tira que anuda atrás. Aquí le colocamos la altura del costado. Que sería. Esta que está aquí. Para que nos coincidan después estos costados. En mi caso es 9. Son 9 centímetros. Y el largo de esta tira. La mitad del contorno de cintura. Así para cualquier talla. En este caso la niña tiene un contorno de cintura de 55. Yo coloco la mitad de 55. Y es la tira trasera. Vamos a cortarla. Aquí. Fíjense. Acá. Y acá. Vamos a hacer la transformación de la parte trasera. Porque esta tira no es así ancha completamente. Va afinando hacia acá. Vamos aquí. Al extremo que anuda. Colocamos el centímetro. Doblamos. Y buscamos la mitad. Fíjense aquí. Aquí. Ahora venimos aquí. A la mitad. Aquí doblando el centímetro. A la mitad de aquí. Y vamos entonces a afinar un poco esta tira acá. Con una línea ligeramente curva. Vamos a ir. Haciendo así. Y aquí así. Y ya tenemos la parte trasera. Aquí. Y aquí así. Acá. Y aquí tenemos la parte trasera. Esta parte trasera la coseríamos aquí. Y la anudaríamos aproximadamente aquí. Con un nudo. Si ustedes quieren pueden dejar esta tirita más larga. Para que le haga unas paticas más largas. Pero bueno. Eso no interesa. Lo más importante es que ustedes le coloquen aquí la mitad del contorno de espalda. Ya con eso es suficiente. Para que hagan un nudito y le quede unas paticas. De esta forma así. Ya quedaría la parte de atrás. Aquí todo este contorno acá. Todo esto aquí. Y aquí hay que dejar centímetros de costura. Aquí también hay que dejar un centímetro y medio de costura. Al igual que acá arriba. Y que aquí abajo. Solo aquí nos quedaría. Aquí la tela es doble. Solo nos quedaría hacer unas tiritas aquí. Para que anude en la parte trasera. Y esta tira. Va a ser una tira bien finita. Aquí esta tira va a medir 4 centímetros. Para cualquier edad. Por 45, 40. Entre 40 a 50 centímetros. Hasta 6 años. 4 por 40. Más de 6 años. Le darían 4 de ancho. Por 50 centímetros de largo. Esta tirita. Al doblarla aquí. Así. Y coserla. Pues ya nos quedaría bien finita. Sería la que pondríamos aquí. Hasta atrás del cuellito. Y anudaría detrás del cuello. Ya esto sí que es todo. Para el patronaje. Recuerden que aquí. Ya esto tiene los centímetros de costura. Esta tira con 4 centímetros. Es suficiente para los centímetros de costura. Vamos entonces a hacer la falda. Que es también muy fácil. Y para hacer la falda. Solo tenemos que tener en cuenta. El contorno de la cintura. Y el largo. Porque es extremadamente fácil. En este caso. Vamos a hacer primero. La parte delantera. Para hacer la parte delantera. Nosotros venimos aquí. Vamos a hacerlo sin medida. Pero les voy a explicar. Como deben colocar las medidas. En esta. Este sería el largo de la falda. En mi caso sería 28 centímetros. 28 centímetros. Más 3 centímetros de dobladillo. Más 1 aquí de costura. O sea que sería más 4 centímetros de largo. Ahora. Que ancho le voy a poner a esta falda. Bueno. Le voy a poner el ancho. A la parte delantera. Le voy a poner. El contorno de cintura completico. 55 centímetros. 55 centímetros de ancho. Por 28 más 4. Para que ya me quede. La costura. 55 más 2. Para ponerle un centímetro por cada lado. Este sería toda la parte delantera. Aquí. Completica la parte delantera. Está pequeñito. Pero ya tiene sus medidas. El largo de la falda. Más 4 centímetros. Y a estos 4 centímetros. Repito. Incluye el dobladillo. Y el centímetro de costura. Y todo el ancho de la parte delantera. Sería igual a 55 centímetros. Más 2. Para las costuras de cada costado. Le pongo 55. Todo el contorno de cintura. Para poderla rizar. Ahora. Para la parte trasera. Pues vamos a colocar el mismo largo. 28 centímetros. Aquí. 28 centímetros. Más 3 de dobladillo. Pero aquí en la parte superior. Tenemos que dejar 7 centímetros. Entonces vamos a hacerla. Aquí. Y acá. Es más larga. Porque aquí le vamos a hacer una fajita. Que son estos 7 centímetros. Aquí. Y aquí tendríamos la parte trasera. Esta parte trasera. Aquí vamos a hacerle. La faja. Que es con elástico. Fíjense. De aquí para arriba. 7 centímetros. Para cualquier talla. ¿Por qué? Porque por aquí nosotros doblaríamos. Ya. Esto tendría aquí de ancho. 3 centímetros. Si venimos por aquí atrás. 3 centímetros. Más 1 centímetro aquí. Para la costura. Este centímetro aquí. Lo doblamos. Como hacemos muchas veces. Doblamos aquí. Y aquí coseríamos. Y haríamos las 2 o 3 vainitas. Para el elástico. Y aquí estaría. Repito. La parte trasera. Tiene un largo. De 28 centímetros. En este caso. Que es la medida de la niña. Más. 3 centímetros. De dobladillo. Más 7. Para arriba. Para lo que es la fajita. Ya aquí no hay que darle ese otro centímetro. Como hicimos en la parte delantera. Fíjense. Que nosotros dejamos 4. ¿Por qué? Porque eran aquí. Miren como faltan. Los 3 de dobladillo. Acá. Los 3 de dobladillo. Igual que aquí. Que a la parte trasera. Pero tuvimos que dejarle uno aquí. Para la costura. Aquí en lugar de dejar uno. Como aquí para costura. Dejamos 7. Para arriba. 7. Para cualquier talla. Y que ancho le vamos a dar a la parte trasera. Pues el mismo ancho que la parte delantera. Lo mismo que mide el contorno de cintura. En mi caso es 55 centímetros de ancho. Más 2 centímetros de costura. Si la niña de ustedes tiene un contorno de cintura de 60. Ustedes pondrían 60 centímetros de ancho a la parte trasera. Más 2 centímetros de costura. Para los costados. Y la parte delantera igual 60 centímetros de ancho. Más 2. Para poderlo rizar y que nos quede bien bonito. Ahora a la parte delantera. Aquí nos falta un detalle. Y es que tenemos que hacerle una fajita. Esta fajita. Esta fajita va a ser. Aquí. De 8 centímetros. De ancho. Y. La longitud de esta tira. Me va a medir. Me va a medir la mitad del contorno de cintura. Aquí si tiene que ser exacto. Que sería. 27.5. Más 2 centímetros para la costura. Esta sería la fajita. ¿Por qué 8 centímetros? Si yo doblo. Vamos a ponerlo por acá. Si yo doblo. Al doblar los 4 centímetros. Me quedarían 4 por aquí. 4 por acá. Le quito 1 centímetro para costura. Aquí. Y ya me quedaría la faja de 3 centímetros. Igual que la de atrás. Aquí yo colocaría. Aquí ya yo cosería. Y me quedaría esta fajita de 3 centímetros. Fíjense cuán fácil es. Otras veces lo hemos hecho. Es muy sencillo. Solo que recuerden. Acá. La parte delantera lleva. El contorno de cintura de ancho. Igual que la parte trasera. El contorno de cintura de ancho. Para poderla rizar. Aquí el rizo sería con elástico. Y aquí sí tendríamos que rizar. Esta parte de acá. Rizarla para poderla colocar acá. Entonces aquí nos quedarían hacer los bolsillos. Nosotros vamos a hacer. Como ya les dije. Un rectángulo. Y el ancho de este bolsillo. Vamos a tener que tener en cuenta. La cuarta parte del contorno de cintura. La cuarta parte del contorno de cintura. Es 13.75. Casi 14. Por lo tanto vamos a hacer este bolsillo. Aquí. Con la mitad del contorno de cintura. Que sería 7 centímetros. Es un bolsillo relativamente grande. Aquí sería 7 centímetros. Acá fíjense. De ancho. Y vamos a bajar. La medida de la altura de. El tiro. Que es 16.5. Podemos dejarlo en 16. Acá 16. Es un bolsillo un poquito grande. Aquí así. Fíjense. Repito. Que ancho va a tener este bolsillo. La mitad. La mitad de la cuarta parte del contorno de cintura. En este caso. La cuarta parte del contorno de cintura de la línea. Es de 13.75. Vamos a ponerlo en 14. Para no ser tan estricto. La mitad de 14 es 7. Y aquí. Nosotros colocaríamos 7 centímetros. Y para abajo. Vamos a colocar la medida de la altura del tiro. Alto del tiro. Y aquí hacemos nuestro rectángulo. Fíjense. Aquí. Y ahora vamos a cortarlo. Ahora aquí nosotros dejamos 7 centímetros. Vamos a entrarle aquí. La mitad de 7 es 3.5. Y aquí arriba. Aquí. Vamos a subirle. Acá arriba. Fíjense. Vamos a subir 8 centímetros. 8 centímetros. Y ya vamos a unir estos puntos. Aquí. De esta forma. Para que nos quede un bolsillo bien largo. Bien llamativo. Acá. Este sería. Parece pequeño. Pero no es tan pequeño. Recuerden que es para una niña. De 3 años. Esta faldita. Recuerden. El bolsillo. Vamos a hacer un rectángulo. Con la mitad de la cuarta parte del contorno de cintura. Y el alto que es aquí. La longitud. Va a ser. El largo del tiro. Aquí. El largo del tiro. Aquí. Vamos a colocar. Vamos a entrar. Vamos a colocar la mitad de este rectángulo. Fíjense. Si aquí me medía 7. Vamos aquí a entrar. 3.5. Y aquí vamos a subir. 8 centímetros. Para cualquier edad. Y ya entonces. Unimos estos puntos. Y tenemos nuestro. Nuestro bolsillo ya completo. Ahora. Este. A este bolsillo. Hay que darle aquí. Centímetros de costura. Centímetros de costura. Por toda esta orilla. Este bolsillo va a ser con la tela doble. Para que quede mucho más bonito. Mejor armadito. Acá. Fíjense. Con la tela doble. Y. El topecito. Al topecito. Le vamos a poner forro. Aquí yo tengo el topecito. Tanto. A la parte delantera. Como. A la parte trasera. Aquí. Vamos a ponerle. Un forrito. Es muy sencillo. Este patronaje. Realmente. Bien sencillo. Solo. Si no entienden. Pues ustedes. Denle marcha atrás. Con la cuestión de medidas. A veces tendemos. Tendemos a equivocar. No un poquito. Pero denle marcha atrás. Y escuchen una y otra vez. Para que ustedes vean. Entonces nosotros. Para este. Para este conjunto. Vamos a utilizar. Un tejido de algodón. Un tejido plano. O sea. Que no se estira. Con una yarda. Es suficiente. Yo diría. Que hasta 10. 11 años. Es suficiente. Con una yarda. Fíjense. Es una tela. Muy colorida. Muy llamativa. Con colores fosforescentes. Y el forrito. En mi caso. Yo se lo voy a poner. De este tejido verde. Yo tengo mucho más tejido. Pero realmente. Lo que vamos a usar. Es un poquito. Porque el topecito. Lleva muy poca tela. Diría que con. Un cuarto de yarda. Un cuarto de metro. Es suficiente. Ya. Esto sería todo. Por el día de hoy. Espero que hayan entendido. Y como siempre les digo. Es difícil. El patronaje. Solo den marcha atrás. Vean. Detenidamente. Vayan fijándose. En las medidas. Que ustedes tienen que colocar. Y así van haciendo. Todo el patronaje. En un próximo tutorial. Pues entonces. Vamos a mostrarles bien. Como hemos cortado. Y vamos a explicarles. Paso a paso. Como confeccionar. Si no han entendido. Repito. Cosiendo. Es como se aprende. Muchas gracias. Por su tiempo prestado. Espero que les haya gustado. Si así ha sido. Pues denle un like. Compártanlo. Les sugiero. Que las que no se han suscrito. Pues que lo hagan. Una vez más les pido. Que de esta forma. Nos ayudan con el canal. Gracias nuevamente. Un abrazo para todas. Y nos vemos muy pronto. En un tutorial. Cosiendo y cortando. Muy pronto. Gracias.